muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy se viene un vídeo suculento como estarán viendo en el título porque hoy vamos a probar a la nueva planta a la rodadora que bueno ya la tenemos por aquí en el juego y pues tenemos una misión donde podemos probarla y también nos están dando cada día por el aniversario de plantas contra zombies creo nos están dando una piña tota que bueno vamos a cobrar porque pues nos la están regalando y nosotros la queremos a ver tenemos por aquí piñata premium 9 días restantes 20 paquetes de semillas bueno ni tan mal 20 20 paquetes está súper bien a ver qué nos toca por aquí que nos toque de la nueva planta estaría genial a ver me dan 10 guardacelgas y nos dan también 10 explotanueces que bueno pues no no fueron las mejores plantitas del señor que me pudieron dar pero se agradecen sinceramente y todavía quedan varios días así que todos los días hay que entrar aquí a cobrar nuestras piñatas no así que bueno y tenemos por aquí la misión que les estaba diciendo que tal vez ustedes ya la jugaron la misión épica de la rodadora juega con rodadora y gana 50 paquetes de semillas de de la rodadora ah pues está súper bien venga pues vamos a jugar y nos vamos a llevar 50 semillas de de la rodadora a ver tenemos por aquí plantas carnívoras eso eso no me gusta yo quiero rodadoras sobrevive sin plantar en las colonias de moho de dave sobrevive y protege las plantas en peligro y pues como como van a comer si tienen moho adelante las plantas carnívoras tienen aquí cosas bueno no importa tenemos que defenderlas y pues tenemos la rodadora a ver que la rodadora yo entiendo que es como una nuez de bolera no a ver vamos a lanzar una rodadora miren ahí va nuestra rodadora le acaba de pegar es nivel 1 está pequeñita ya vieron bueno nuestra rodadora está bebé y paraliza al zombie o algo así porque lo dejó ahí pasmado la dejó como tonta a ver le voy a lanzar otra rodadora otra rodadora y pues la sacó volando bueno nuestra rodadora está súper pequeñita así siempre o o me dieron las las más pequeñas que encontraron a ver ahí está estamos pegándole a este zombie este zombidito del señor del señor zombie bueno pero qué pasa que la rodadora no está haciendo nada a ver pero por favor cargatelo cargate estos bichos a ver a esta tampoco le hicimos nada a este niño pues bueno ya vieron la rodadora rebota se los dije es como la nuez de bolera es que nos están haciendo caso en este juego y luego la gente dice que que los de electronic arts o pop cap games que ya no hacen caso a los usuarios y yo creo que si nos están haciendo caso porque vieron tenemos la nuez de bolera otra vez aquí en el juego por así decirlo a ver pues no sé qué quieren que haga sinceramente con esto pero nuestra rodadora es un poquito débil a ver yo creo que aquí quieren que me gaste los nutrientes pues en las plantas carnívoras y que hagamos milagros como hago que mi rodadora pues sea más crack no lo sé sinceramente a lo mejor teníamos que haber leído lo que hace la rodadora porque creo que no la estoy utilizando bien gente y me van a decir en los comentarios makoto pero es que así no se utilizaba la rodadora es que se me hace muy extraño porque me sale chiquita la rodadora y yo quiero que me salga grandota a ver ahí está bueno pues los zombies se acercan a morir sinceramente eso está súper bien me encanta también ahorita lancé como dos rodadoras en vez de una bueno ahorita después de finalizar este nivel voy a checar qué hace la rodadora porque creo que puede hacer algo más bueno no lo sé estoy aquí tratando de aprender a utilizarla estoy tratando de ver si se hace más grande o le puedo dar un nutriente o algo pero parece ser que no a ver vamos a congelar estos bichos no iba a utilizar el nutriente pero mejor no tengo suficientes gotitas para congelarlos y ya está aunque a lo mejor luego me arrepiento de haber hecho esto a ver ahí está pero porque ahí salieron más rodadoras alguien me lo puede explicar gente no lo sé pero bueno el caso es que estamos aquí ganando creo yo o por lo menos no nos están ganando a nosotros y pues ahorita si hay algún problema le suelto pues el nutriente de la planta carnívora y me como a una línea completa casi casi a ver ahí está estoy tratando de que reboten en todos esta se la va a comer la planta carnívora bueno pues ni tan mal la rodadora le llamaban muchos me estaban diciendo macoto juega con la nueva planta la rodadora es genial pues hasta ahorita no le veo lo genial me está decepcionando un poco nada más pues en este nivel porque no le estoy viendo chista alguno a ver este niño se va a pasar de listo bueno ahí tiene lo acabamos de mandar a su casa ese niño porque se estaba pasando de listo a ver perfecto nos cargamos aquí a otros nos vamos empujando y esto me han dicho que es mejor si le ponemos una plantorcha delante y eso creo porque así como que no no hace mucho a ver tomen la cracks nada más como que medio los empuja esto funcionará con el trebolador porque si funciona con el trebolador pues mucho mejor a ver ahí está congelamos aquí estos bichos y denme más rodadoras que aquí no paramos a ver y tampoco paran estos niños no paran de salir de venir aquí a molestarme y tampoco les puedo dar nutrientes a las rodadoras porque pues no se puede miren ahí está bueno a ver a primera vista mi primer mi primera sensación que tengo con esta planta es que no me gusta no me está gustando es divertido sinceramente es medio divertido porque me recuerda a la nuez de bolera y porque a veces suelta dos es lo que yo no entiendo o sea será de dónde la pongo será si la hago así si lo muevo más o qué está pasando gente qué está pasando aquí doctor García bueno a ver puse esa gotita otra vez para utilizar el nutriente pero como que me arrepiento digo no no hace falta para qué vamos a utilizar nutrientes si ahorita podemos con todo con todo esto y más de hecho mira la planta carnívora se va a comer toda esta línea ah pues no eh como que no quiso a ver este niño le pegamos al otro de por ahí este niño si se va a pasar de listo este niño casi casi me come mi planta carnívora y no queremos eso así que bueno creo que ya estamos a punto de finalizar solamente nos faltaría ese bicho y pues lo destrozamos con una rodadora Makoto pues qué esperabas que hiciera la rodadora más que rodar rodar y rodar a ver venga quiero ver qué hace vamos a verla en el almanaque porque eso eso me hace falta saber qué hace bien la rodadora porque bueno a veces lanzábamos dos rodadoras y no supe por qué a ver almanaque tú explícame qué hace la rodadora crack a ver rodadora dice las rodadoras recorren la línea a toda velocidad hacen rebotar a los zombies y los derriban y pueden aturdirlos o incluso expulsarlos del patio especial déjate abrazar por el fuego de plantorcha de plantorcha esta energética no esta enérgica muchacha está deseando ponerse a trabajar que ir a donde hacer todo funciona porque lo ha planeado con tiempo y ganas bueno no le entiendo muy bien aquí a lo que dice sobre la rodadora pero creo que la estamos utilizando bien multidisparo me dice especial multidisparo pero cómo utilizo el especial no lo sé gente pero de vez en cuando como que sacamos más rodadoras eso es lo que estoy entendiendo bueno pues vamos a seguir esta misión pero parece ser que va a ser largo porque el primer nivel ya me costó un montón no sé cuánto tiempo llevamos de este video pero pues espero que les esté gustando cracks porque ustedes me estaban diciendo makoto juega con la rodadora y pues ya está estamos jugando con ella y estamos destrozando con la nueva nuez de bolera ahora vamos a ponerte por aquí a ti crack para que defiendas vamos a ponerte aquí por a ti también bueno esto está mejor porque nos están dando cocañones no nos están dando solamente rodadoras y bueno ahí está destrozamos por aquí estos bichos ahí tenemos una rodadora y a lo mejor la rodadora podía con estos puede puede sobre el agua como es tan crack y ahí está hizo un disparo múltiple sin querer queriendo a ver vamos a ponerte pues por aquí a ti por favor deténlos mátalos mátalos a todos a este también perfecto lo detuvimos otra vez pero como que no puede como que le está costando no puede contra este bicho pero por favor hazle algo bueno aquí el caso creo que va a ser los cocañones cococañonazos y ya está cococañonazos para todos a ver pero mi cococañón se tarda un rato en estar listo a ver tú por favor sácalo a volar sacamos dos rodadoras otra vez que esto me va a parecer pues bastante extraño siempre que de repente sale dos rodadoras ahí está y bueno ahora en los comentarios alguien me va a decir macoto pero es que no la usaste bien pero es que como se usa déjenmelo aquí abajo en los comentarios como se usa la rodadora para que sea más crack porque no puede contra todos los bichos a lo mejor es porque la tengo nivel 1 pero está un poquito pobre esta planta está bastante pobre a ver ahí está o sea han sacado han sacado mejores plantas como la pocra que está chetadísima y como otras que también están chetadísimas y esta la siento un poquito triste pero es divertida lo único que me gusta es que me recuerda pues a plantas contra zombies 1 que bueno pues me recuerda a la al minijuego ese de la nuez de bolera ¿no? a ver ahí está destroza por favor rodadora también estoy viendo si a veces pues puedo pegarle ahí está como que dimos dos disparos no sé por qué a ver perfecto disparamos por aquí disparamos por acá disparamos por aquí y estos bichos también váyanse a su casa cracks aquí me están soltando demasiados y no sé no sé por qué tantos si ven que no puedo me sueltan un montón de niños van a poder al final con mis nueces cascararrabias a ver tómenla cracks les disparamos esto les vamos pegando también a los cañones pero como que no hacemos nada y no puedo utilizar nutriente en la rodadora bueno a ver un nutriente por aquí cracks y destrozamos aquí a todos estos niños que se van a ir a su casa ya vieron bueno con el cañón el cañón tómela y pues más aparte tengo un logro desbloqueado este logro es nuevo este logro nunca me lo habían dado a ver tómala a estos niños que se pasaron de listos lograron pasar mi nuez mi nuez cascararrabias y todavía tenemos una rodadora por aquí a ver me acaban de dar otra nuez lo cual está súper genial y pues creo que ya hemos ganado este nivel pues estuvo más divertido así sinceramente si me dan pues otras plantas para defendernos aparte de la rodadora creo que está súper bien con el cañón pues hicimos prácticamente todo aunque yo esperaba más de la rodadora a ver denme la plantorcha quiero ver cómo es con plantorcha porque si no me voy a sentir triste quiero ver cómo es la rodadora con plantorcha a ver si realmente hace maravillas a ver venga ahí está y pues justamente es que es pedirlo y tenerlo muchas gracias electronic arts pop cap games no creo que ya la regué esta plantorcha iba en el carrito estoy segurísimo que iba en el carrito segurísimo que iba en el carrito ¿verdad? a ver de hecho lo voy a quitar la plantorcha a ver si me dan otra espero que me den otra porque si no ya la quité en balde bueno pues con las manzanas mortero tenemos la vida fácil sinceramente tenemos la vida fácil por aquí con manzanas morteros tripitidoras vamos a hacer todo a ver ahí está la plantorcha y la podemos ir moviendo para que haga pues de los suyas de las suyas ¿no? a ver ahí va la rodadora la rodadora con fuego tampoco hace nada a ver rodadora ¿qué hace si te ponemos fuego? no hace nada no hace nada distinto me han engañado ustedes me dijeron Makoto es que la rodadora es buenísima es la mejor plantita del señor que han hecho bueno no me lo dijeron así pero yo me lo creí yo creí que que era algo así ahora vamos a poner más tripitidoras este tipo me lanzó a su niño desde muy lejos y toma la crack te volvemos a lanzar rodadoras rodadoras en llamas estas salieron dos no sé ¿vieron? salieron dos rodadoras en llamas y pues voy a ponerle ahora más fuego a la plantorcha ahí está ahora para que ahora sí la rodadora va a estar más chetada ¿no? o yo esperaría que estuviera más chetada pero parece ser que no a ver ahí está la lancé para donde no había ni un zombie pero bueno a ver aquí hay dos ahí tienes crack y pues tenemos también estos gigantes que me están molestando en esta zona bueno ya ganamos pero ganamos este nivel fue super troll este nivel lo ganamos más que nada pues por las tripitidoras y las manzanas mortero porque si solamente me hubieran dado la plantorcha y la rodadora así como me las estaban dando no podíamos hacer nada ni cosquillas le hacíamos a los zombies ya no sé cómo titular este video podríamos titularlo pues la peor planta que han sacado no tampoco 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 seas así con la rodadora dale una oportunidad y después cuando la consigas en el torneo pues vamos a ver realmente de lo que es capaz ¿no? yo creo que sí porque ahorita me está decepcionando pero es divertida o sea siempre lo voy a seguir diciendo la rodadora es divertida para jugarla más aparte también es parte de la familia apacigua menta entonces ahorita si utilizo la menta esta va a estar chetadísima va a ser como si la tuviéramos al máximo ¿no? venga lo voy a hacer lo voy a hacer pero ya ahorita de una buena vez a ver se viene la menta en 3, 2, 1 y ya aquí aquí le soltamos la menta y después de esto vamos a soltar rodadoras que van a estar chetadísimas ¿no? miren ahora la rodadora está más grandota ya vieron está gigante la solté donde no había nadie a ver suéltate rodadora vas para allá bueno la rodadora y la puedo poner en cualquier lado ya vieron se las puedo poner en la cara a los zombies bueno no conviene mucho hacer eso sinceramente bueno a ver ¿qué más quieren que haga? gente si ya estamos por perder creo que no utilizamos muy bien la rodadora que digamos a ver ahí está las utilizaste súper mal esas súper rodadoras que tenías bueno cuesta muy barato eso sí hay que admitirlo cuesta súper barato y los nutrientes los tendría que estar utilizando en la guayalaba ¿verdad? ya que no los voy a utilizar en otro lado cuesta muy barata la rodadora esto pues quiere decir que es una plantita un poquito X pero que igual queremos porque somos unos crack a ver una guayalaba una guayalaba aquí crack no la quemas no la quemas a ver perfecto le soltamos otra de estas cosas se viene la pasiguamenta y después de esto ahora sí las mega rodadoras las mega rodadoras ya vieron así si da gusto así si da gusto soltar rodadoras porque acaban con un montón de zombies a ver otra por aquí por favor que no se acabe el efecto que no se acabe el efecto otra dije se acabó el efecto bueno tengo para recargar la pasiguamenta por cierto así que no se preocupen yo tranquilo y ustedes nerviosos y ahora sí ya vieron así sí me gusta y cuesta muy barato no me dieron soles infinitos sino que cuesta tan barato que parece que tengo infinito a ver otra por aquí por favor que no se acabe ahí está otra más no se acabó esta salió doble me encantó y bueno pues vamos a soltar una guayalaba recargamos la pasiguamenta porque no nos andamos con tonterías y vamos a seguir soltando rodadoras yo creo que ya ganamos le pegamos al niño no el niño se quemó con la guayalaba y pues creo que ya ganamos ¿no? ahora sí crack ahí está y pues no está nada mal eh con tantito más bien dicho con muy poquitos soles puedes hacer milagros aquí con las rodadoras cuesta barato se recarga súper rápido está a nivel uno y vieron con tantos zombies que salieron pudimos contra ellos eran zombies medio complicados los zombies que vienen reforzados del este del pecho de ¿de cómo se llama? del desierto que ya no me acuerdo cómo se llama ese mundo zombies del salvaje oeste que bueno tuve que hacer memoria porque no me acordaba de ese mundo y pues venían zombies complicados ¿no? como esos también los zombies con tabla de surf y pudimos contra ellos con puras rodadoras nivel uno con la pasiguamenta estuvo súper genial me gustó ese nivel me gustaría incluso repetirlo el nivel número 4 de esta misión porque estuvo divertido y vamos ahora al nivel número 5 aunque no sé qué tan largo esté quedando este video pero da igual porque hoy tengo ganas de hecho ¿cómo será la rodadora? con menta y con plantorcha bueno de hecho me están dando aquí me están dando todo para que yo ocupe a ver me están dando la rodadora miren nada más ya está tenemos de todo menos caspa vamos a poner pues también esta cosa que nos va a dar nutrientes y también necesitamos pues la pasiguamenta y ya está tenemos el mejor equipo este equipo va a estar chetadísimo creo yo a ver tenemos colipoderes tenemos también no había visto que teníamos estas cosas gente la tenemos a nivel 10 a la rodadora o sea que vamos a poder hacer de todo y también tenemos un montón de estas cosas ni siquiera tenía que haber traído el florecimiento dorado a ver si te pongo a ti aquí crack estaría bien ponerte aquí o acá yo creo que acá ya está para que calientes aquí a estas cositas que tienen frío y más aparte con las colipoderes pues por cualquier cosa a ver estamos calentando nuestras vainas de soja y vamos a lanzar una rodadora nivel 10 ojo ojo que la rodadora está mamadísima así si me gusta así ya vieron la rodadora se pone chetadísima con la plantorcha miren mirenla sacó varias saca varias de vez en cuando cuando tiene ganas bueno me está gustando esto si me está gustando gente a ver rodadora por favor que nos la dieran a nivel 10 si nos la dan a nivel 10 pues no me quejo de nada pero a nivel 1 si se siente un poquito triste la verdad muy muy triste esta plantita del señor vamos a utilizar esto vamos a utilizar ahora la apaciguamenta que creo que ni hacía falta porque tenemos esta cosa a nivel 10 o sea que esto está lo mejor del mundo podemos soltar más de estas cosas tenemos un montón de soles y pues repetidoras también las repetidoras no las voy a utilizar para nada pues porque queremos que se luzca la rodadora lúcete lúcete rodadora porque mira como destrozas a los zombies los haces polvo los haces picadillo cuando estás así de chetada cuando estás así de chetada da gusto sinceramente miren como acaba con todos estos bueno me están comiendo algo eh aquí alguien se pasó de listo alguien me quería comer mi vaina de soja o no sé qué miren los dinosaurios los dinosaurios a ver no 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 tú no te vengas aquí arriba eh los dinosaurios son pasados de lanza me están lanzando a los bichos tenemos que soltar rodadoras donde sea suelta un montón suelta todas las que puedas y destroza miren estoy soltando todas las rodadoras que estoy viendo a ver se viene esto por aquí se viene esto por acá a ver nutrientes no sé para qué quiero los nutrientes pero vamos a utilizarlo por aquí a ver este tipo se quiere comer mi vaina de soja y no lo vamos a dejar eh tenía que haber traído la encantamenta para que no se pasaran de listos a ver perfecto le soltamos esto un gigante ojo el gigante el gigante también se va a su casa cracks a ver la rodadora la mega rodadora le vamos a llamar y ya estamos a puntísimo de acabar este nivel eh ahí está es que miren cuando salen más de una rodadora es súper genial me encanta que salgan más de una sola rodadora salen muchísimas a ver perfecto destrozamos por aquí que salgan más por favor porque no salen más a veces a ver ahí no le di a nadie también hay que decirlo las cosas como son y pues ya ganamos ¿no? aunque nos ayudó muchísimo la colipoder miren las colipoderes controlaron a estos gigantes que se nos estaban pasando de listos pero creo que estos gigantes de hecho eran más resistentes al fuego o me acuerdo que son más resistentes al fuego entonces nuestras rodadoras estas con llamas pues no podían contra ellos y bueno este nivel exquisito uno de los mejores niveles que he jugado me ha gustado muchísimo aquí jugar con la rodadora a nivel 10 que cuesta solamente 25 se recarga súper rápido y bueno se ve súper genial así grandota la rodadora este con la plantorcha se ve épica me gusta me gusta mucho y pues creo que no es una mala planta sinceramente o sea me decepciono un poquito y yo creo que va a decepcionar mientras la tenga nivel 1 nivel 2 nivel 3 pero si después la llegamos a subir a nivel 5 nivel 10 pues va a ser súper genial va a ser muy divertido de jugar con ella y bueno espero que les haya gustado un montón este video nos llevamos 50 semillas de la rodadora que está aquí súper alegre y pues ya saben si les gustó el video pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao ¡Gracias! ¡Gracias!